Las megalopolitanas, información de la megalópolis Vamos con las megalopolitanas, con la información de Cintia Dávalo. Cintia, de corridito, adelante. Pues vámonos rapidísimo con Ciudad de México. La Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa inició una carpeta de investigación por la muerte de una persona del sexo femenino de 18 años, elemento policíaco que presuntamente se disparó en la cabeza dentro del área de lockers de un sector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la central de Abasto. En el Estado de México, la noche de este sábado se registró un fuerte incendio que consumió locales en la central de Abastos, ubicada en Iztapaluca, en la parte centro-sur del Estado de México. No se tiene reporte de ningún herido ni lesionado. En Morelos, según datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, áreas naturales y protegidas ubicadas en los municipios de Jutepec y Cuautla son las que mayor incidencia de invasiones presentan, por lo que autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía, ya que estos actos atentan contra las reservas con las cuentas el territorio morelense. Vámonos con Puebla. Tras la ruptura del diálogo con autoridades estatales, las alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán tomaron la caseta de cobro Coapiaxtla en la carretera Tecitlán Libres. Al menos unas 60 alumnas colocaron mantas con la leyenda Estudiante Consciente No Se Rinde, No Se Vende. Además, cobraron una cooperación de entre 25 y 100 pesos a los automovilistas que pasaban por la zona. Vámonos con Querétaro. Un descuido le costó la vida a una persona de 76 años de edad, luego de tocar de manera accidental un panal de abejas en la casa ejidal de la comunidad La Valla del municipio de San Juan del Río, en el estado de Querétaro. Tlaxcala, un total de 12 personas integrantes de una presunta banda dedicada al robo de transportes de carga fueron aseguradas en el municipio de San Luis Teolocholco cuando descargaban la mercancía de un trailer robado. Y vámonos por último a Hidalgo. Padres de familia de la Escuela Primaria Ernesto Viveros del municipio de Mineral del Monte, en Hidalgo, exigieron medidas de seguridad al interior y en las inmediaciones del plantel, esto después de que dos sujetos ingresaron y amenazaron a los infantes con un machete. Gracias, Cintia. Es la megalópolis lo más destacado en estas siete entidades de la República Mexicana. Son las 8 con 32 minutos. Ya está con nosotros Gerson Hernández.